Te vas, amor Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú ya verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y nunca saldrás Y cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y nunca saldrás Y nunca saldrás Y nunca saldrás Y nunca saldrás